Amo a mi hijo y por él he cruzado cinco países para darle la felicidad del mundo. No me importó el camino, no me importó el peligro, no me importó la travesía, pero salí de mi país para darle la mejor vida a mi hijo. Cada uno de nosotros ha sufrido de algún modo, marchaba todo bien, nos caímos en un lodo. No sabemos cómo fue, el dolor nos retorcía, las migajas de esperanza cada una fallecían. Del auxilio que pedían, no sabíamos qué hacer, las palabras nos ahogaban y tratamos de pretender. Tratamos de correr, ocultar nuestras heridas, entumidos de hematoma por los golpes de la vida. Toda recibida, sin podernos defender, nos mordíamos los labios para así no ofender. Tuvimos que aprender a soltar aunque doliera, lo que tanto nos mataba sin que nadie lo supiera. Actuamos como fiera, por temor ante un rechazo, rechazando cada mano por temor a un latigazo. Escuchamos los rumores, pero ya no hicimos caso, aprendimos las lecciones que nos dieron los fracasos. Gamsi, hace un año falleció mi padre, casi 30 años de mi vida. Yo lo tuve rencor, nunca estuve de acuerdo con las decisiones de él, pero medio todo empezó. Pero lo desaproveché, caí en las drogas y la enseñanza que él me dejó es que siempre un padre lucha y trata de hacer lo mejor por su hijo. Cada uno de nosotros ha perdido un ser querido, perdimos mil batallas y nunca nos verán rendidos. A pesar de la derrota y de todos los errores, encontramos un sabor a esos días sin sabores. Vendrán tiempos mejores, nos decíamos llorando, ante adversas circunstancias seguíamos confiando. Continuamos esperando, cuando nadie nos creía, escuchamos vocecitas que nos daban valentía. Sentíamos cobardía, la voz insistía que debíamos de continuar con lo poco que se tenía. No teníamos opciones, nuestros planes fracasaron, al notar que los gigantes simplemente se agrandaron. Todos nos abandonaron, cuando vieron que caímos, sin saber que aquella culpa fue de nosotros mismos. Salimos del abismo, lentamente y paso a paso aprendimos las lecciones que nos dieron los fracasos. Desgraciadamente, lo que ha de que mataron a mi esposo, aprendí más a valorar a las personas. Sé que es tarde para valorar a una persona que ya no está, pero desgraciadamente eso es lo que nos toca vivir. Entonces quería dejar de reflexión que valoren a las personas ahora que están vivas. Porque después de que faltan, es donde nos lamentamos y los valoramos. Y sinceramente no debería ser así. Simplemente valoremos. Aún hay tiempo de valorar a las personas. Mi tiempo se acabó. No puedo superar humanamente, pero sé y tengo que Dios tiene todo el control. Tiene el control de todas estas cosas. Fe y confianza que Él tiene todo bajo control y todo es por nuestro bien. Vale, pues saludos. Espero te sirva y espero... Es la primera vez que yo hago esto. Tal vez no me sabes expresar muy bien, pero... Espero te sirva. Va. Ale, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.